Y a mí me parece eso uno de los movimientos más brillantes, mediáticamente hablando merizo, que se han hecho en la oposición cubana en los últimos años. Esa imagen potente de esa madre cubana con su bebé en brazos. Aquí tenemos a José Daniel Ferrer García, caballero, desde Cuba, desde Santiago de Cuba, en vivo y en directo, compartan, compartan que esto es súper caliente aquí, el León de Oriente. ¿Cómo estás, José? Un fortísimo abrazo para ti, para la familia completa, para los amigos, para el bebé que pronto está con nosotros. Estamos bien, con muchísimo calor acá en Santiago de Cuba, pero peor que nosotros, la está pasando la tiranía porque todo se le sigue complicando, se le complica dentro de Cuba, se le complica por fuera, se lo complica Tron. Ya no saben qué van a inventar, se quedan sin dinero, se sienten asfixiados y sobre todo muy asustados. Así que estamos ahí con el ánimo en alto, con muchas energías y listos para seguir, listos para continuar nuestra diaria lucha por la libertad y la democracia, hermana mía. Un abrazo para ti, los amigos, ahora que siguen la transmisión. Así mismo, somos casi 700 conectados, así que vamos a ver, vamos a compartir, vamos a compartir, porque hoy yo quiero, José, que hablemos sobre, yo sé que es un, digamos, una conversación difícil, pero pienso que es muy importante porque hoy se cumple exactamente un año de que te secuestraran en tu casa. Yo quiero que nos cuentes qué fue lo que pasó ese día en tu casa hace un año. Primero, vamos a hablar brevemente de lo que había pasado previamente. O sea, tú habías convocado a la revolución de los girasoles, se había hecho una gran manifestación en, yo digo, a nivel mundial, porque fue en varias ciudades, incluyendo Miami y varias ciudades que los cubanos se concentraron masivamente en respuesta a tu llamado en Cuba y que ustedes apenas salieron y los volvieron a meter presos y los soltaron a las horas. Pero días después pasa esto, si no me equivoco, que te allanan la casa, te asaltan la casa y te secuestran y te desaparecen. ¿Qué fue lo que pasó ese día, hace un año atrás, hoy exactamente, el primero de octubre del 2019? Por favor, compartan, caballero, que esto es exclusivo. Seguro, Río, seguro. Pero no te preocupes, no te preocupes, que son temas difíciles, pero de verdad que me gustan mucho esos temas porque cuando no estamos preparados para esos temas o para enfrentar la represión de la tiranía es porque no estamos preparados a fondo de verdad para luchar por la libertad. Esos temas hay que tocarlos mucho porque a veces por no tocarlos otros no saben cómo funcionan o no se preparan para enfrentarlos o pueden de una u otra manera emitir criterios completamente equivocados. Por ejemplo, hay quienes últimamente andan defendiendo la lucha violenta y yo siempre me digo, yo creo que no funciona, yo estoy seguro que no funciona, estoy seguro que la que funciona es la lucha no violenta, pero si los que abogan por la lucha violenta, al menos yo lo viese peleando, yo sintiese respeto por ellos aunque creyese que están equivocados, pero ni pelean, no tiran una piedra con un tirapiedra y te dicen que la lucha no violenta no funciona, que eso es perder el tiempo y que la lucha que importa y vale es la violencia. Yo le digo, bueno, comiéncenla, díganme dónde están, que a lo mejor me les uno, pero mientras no me den el ejemplo, por Dios, no me hablen de esa manera porque en vez de ser el capitán o el hombre araña de las películas de Marvel, de Marvel, lo que me resulta es que son el capitán araña, el que empuja, el que embarca a los demás, pero no se arriesgan, no luchan. Entonces por eso estos temas son de vital importancia. Liu, recordemos que juntos, tanto ustedes como nosotros, los promotores de Cuba Decide, los de la Unpacu y otros muchos amigos, en febrero o desde el año anterior hasta el 24 de febrero, le hicimos algo al régimen, que el régimen se puso muy violento. Fuimos la vanguardia con ventaja enorme sobre toda otra cosa que se hiciese, demostrándole al mundo con el sacrificio propio que el famoso referendo constitucional era una gran farsa y que estaba sucediendo y que se iba a realizar bajo represión brutal y tuvimos en huelga de hambre más de 136 activistas, cerca de 140, y nos golpearon y nos detuvieron a varios centenares. Pusimos más del 90% del costo que fue necesario para que el mundo pudiese convencerse con hechos, no con palabras, de que aquello era una gran farsa en medio de mucha represión. Ya desde esa fecha nos dieron, les queda poco, José Daniel, vamos a acabar con ustedes. Pero llegó, ellos creyeron que pasada aquella farsa, pues no habrían otras ideas, otras herramientas, otra lucha y nuevamente nos fuimos juntos, nosotros acá, ustedes desde el exterior, todos juntos y de una manera bien coordinada con la revolución de los girasoles, con la marcha de los girasoles, porque fue un solo día. Dijimos que iba a ser el 8 de septiembre en respuesta a la visita de Federica Moverini acá a La Habana, la complicidad de la Unión Europea con el régimen cubano, ese diálogo que vienen sosteniendo sin que le pongan presiones, sin que sigan resultados en materia de derechos humanos. Y nos fuimos a la calle y nuevamente la violencia, los asaltos, los allanamientos, las amenazas, la golpiza y van presos. Luego, luego, unos días antes del 1 de octubre, publicamos un texto que está en varios sitios demostrando que gracias a nuestra labor de inteligencia teníamos toda la información de una reunión del alto mando de las fuerzas represivas acá en Santiago de Cuba, donde decían qué iban a hacer con nosotros, que iban a darle un fuerte golpe a un Paco, a decir, y Dama de Blanco, que iban a barrer con ambas estructuras o con las tres estructuras. Y llegó el 1 de octubre, el día 1 de octubre, 7 de la mañana aproximadamente, los golpes en la puerta, más de 80 agentes de fuerzas especiales ya subidos en los techos, metidos ya en las otras dos casas y tumbando esta puerta. Mi esposa abre, yo me había acostado dos horas antes y estaba profundamente dormido, me despierta y en lo que me empiezo a vestir, mi esposa le grita que hasta cuándo la bulla y los golpes y viene y abre e invaden la vivienda, me detienen, me llevan para la unidad policial de Micro 9 y me mantuvieron desde esa hora, en la mañana, 7 minutos, hasta cerca de las 9 de la noche. Me recuerdo que ese día llovió bastante acá en la tarde en Santiago de Cuba y hasta cerca de las 9 de la noche me tuvieron en un local donde interrogan a los detenidos con dos de tropas especiales, se iban turnando, enormes, de casi dos metros de altura, allí todo el tiempo vigilándome en aquel recinto, en aquel local donde me tenían allí detenido. A esa hora me montaron esposado en un jeep y apretado, se montaron varios de las tropas especiales, apretados todos, me llevaron para la unidad de detención, el centro de torturas de Versailles. Allá desde que llegamos, la primera discusión, porque me dieron que tenía que ponerme el uniforme de detenido y le dije que no me lo iba a poner y que si me lo ponían lo rompía. Al final me dejaron con el uniforme, con la ropa mía y no me insistieron más después que yo dije que ustedes me conocen bien y a mí para ponerme eso hay que matarme porque es vivo, lo voy a romper cuantas veces me lo pongan. Y ahí comenzaron con la acusación, según ellos, de que habíamos Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bahillán y José Pupo Chaveco y yo, que habíamos golpeado y secuestrado a un individuo nombrado Sergio García González. Yo me río, me río y le digo, ah, ese es el último invento. El anterior fue que quise matar a un capitán de la policía política. El anterior fue que organizaba, protagonizaba y alentaba a desórdenes públicos. El anterior fue que atenté contra la seguridad de la nación, contra la soberanía y me pedían pena de muerte. Y me han acusado tantas veces que ahora se le ocurre decir que un individuo dice que lo golpeamos y lo secuestramos. Dejense de payasada y vayan con ese cuento a otro lado. Vieron que sí, que había una acusación formal sobre eso. Le digo, no, ok, tienen una acusación formal, es totalmente falsa y no es Sergio. Quien acusa, acusa a la policía política usando a Sergio. Y ahí comenzaron ellos con, o quisieron interrogarme, ¿no? Y José Daniel, ¿y qué pasó? Pasó lo que a mí me dé la gana que pasó. No respondo a mis interrogadores. Yo no le respondo a los policías y a los agentes de la seguridad del Estado porque no hay independencia entre los poderes del Estado. No hay justicia en Cuba. Esos procesos son totalmente montados y desarrollados por la policía política. Por lo tanto, no respondo y no me da la gana y no voy a responder. Bueno, cuando ellos vieron que no había manera de hacerme hablar de lo que ellos querían y que lo que me burlaba ellos, me buscaron una fiscal para dictar, para notificarme que tenían ya la orden de prisión provisional y que se la firmase. Le dije, no, yo no firmaba ningún papelito de eso. Y le dije al fiscal, le voy a darle un consejo para que después no me diga que no se lo diga. Pues eso es lo que le voy a decir. Se está prestando usted para una farsa montada por la policía política contra un opositor pacífico. El día de mañana vas a tener que responder ante los tribunales. Pero te voy a adelantar algo. Voy a averiguar pronto todos tus datos y de quién recibe dinero en el extranjero porque es difícil que uno de ustedes no tenga familia que lo mantenga desde el extranjero. Y hasta eso se va a poner en riesgo. La mujer no tuvo que terminar. Se puso tan nerviosa que miró al de la policía política, miró al mayor Roberto Martín Gross, que fue el instrumento que usaron para el proceso en mi contra como instructor policial. Y entonces le dijo, ya la familia lo vio. Y dice él con la cabeza, yo digo, mentira, esto es un mentiroso. A mí nadie me ha visto, yo estoy secuestrado. Y ella le dice a él, ¿de verdad eso? Y él se queda callado como diciendo, bueno, iba a mentirte ahí con un movimiento de cabeza, pero ya Ose Daniel me ha neutralizado. Seguí diciéndole lo que tenía que decirle a los dos y se fueron. Al otro día me declaré en huelga de hambre porque la alimentación era imposible digerirla. Y me daba una acidez mortal. Y me declaró en huelga de hambre. Y en la tarde me montan en un vehículo, una jaula, un carro jaula y me llevan para Aguadores. Llego a Aguadores y allí en Aguadores desde que llego empieza ya con las amenazas. Tú estás acusado, Ose Daniel, por un delito común. Tú no eres preso político. Tú aquí tienes que cumplir con la disciplina. Rápido le respondo que yo no entiendo en disciplina, ni cumplo con ningún tipo de disciplina que me impongan mis carceleros. Que lo mío es rebeldía desde que entro a prisión hasta que me maten o hasta que salga de la prisión. Y me mandan para la celda. En la celda, cuando vamos llegando a la celda, un primer teniente nombrado Higinio se abalanza sobre mí con la ayuda de otros cuatro. Me tiran al piso, me quitan la ropa que tengo puesta, me ponen esposado, amarrado, me ponen ropa de preso, me mantienen esposado y me llevan para una celda, a la celda 19, donde encontraba su enfermedad mortal, Wilman Villar Mendoza, que terminó muriendo después de cincuenta y tantos días de muelga de hambre. En esa misma celda. Eso es cuatro paredes sucias, un hueco pestilente y reja y plancha de metal para que nadie te vea ni tú vea a nadie que pase por fuera. Tú nada más ves de ese momento en adelante al guardia que esté de turno o a los jefes que vengan a reprimirte, amenazarte o a buscar problemas contigo. Y ahí comenzaron las torturas y ahí me quedo en calzoncillo, rompí once veces el uniforme de preso y ahí me posaban pies y manos, me arrastraban por el piso, me dejaban en un hormiguero al sol del mediodía. Ahí comenzaron todos los mecanismos que ellos quisieron usar o que creyeron que le iban a llevar al éxito sobre que José Daniel terminaría rindiéndose y aceptando irse de Cuba o renunciar, me renunciando al activismo o realizando un activismo laico, un activismo de hablo pero no hago o digo que voy a hacer y nunca concluyo haciendo y estoy ahí tranquilo en mi casa. Ese fue el objetivo durante seis meses, aislamiento total, sin comunicación con la familia por más de 50 días, frío, mosquitos, hormigas, hambre. Ahí está la fotografía de cómo salí de prisión. Entré con 98 kilos y salí de prisión con 70, con menos de 70 kilos. Creo que eran 69 cuando salí, si mal no recuerdo. 69 o 70. Es decir que casi 30 kilos perdí en ese tiempo. Vieron que no podían conseguir sus objetivos y terminaron con ese proceso en el que me condenaron a cuatro años y medio de prisión más de los 25 que tengo del 2003 que dicen ellos que acaban en el 2028 que siempre me dieron que podían hasta hacerme una sanción conjunta amenazándome que yo debía, según ellos, un montón de años de mi sanción anterior y que podían sumarme los cuatro y medio a lo que debo hasta el 2028. Así que yo terminaría saliendo de prisión, según ellos, en el 2032 y medio. Y mi respuesta fue, ¿y ustedes creen que van a durar ese tiempo? A Raúl Castro se le ocurre, a Díaz Canel, que ustedes van a durar ese tiempo. Y como es lógico, en medio de esas discusiones, a los mejorcitos le decía, oye, mantente en la mejor postura posible, que puede ser salvable todavía. A lo mejor hasta te contrato para que siga trabajando en el Minin después que tumbemos la tiranía. No cumpla órdenes del asesino este, que este va a preso. Este va a un proceso judicial imparcial justo con toda la garantía, pero son tantos sus crímenes que puede estar seguro que va a preso. Y cuando vaya a preso va a llorar, va a batalear, va a chivatear, va a hacer de todo. Va a colaborar con los nuevos jefes de prisión echando para adelante a otros colegas. Diciendo a mí me mandaba a reprimir fulano. El que me mandó a dar el golpe fue Mengano. Fue Díaz Canel, fue Raúl Castro, porque eso es lo que van a hacer. No te metas tú en ese problema. Y así, en medio de ese tipo de situación, hermana mía, durante seis meses. Salimos, retomamos el activismo sin todavía tener dos libras de peso recuperados. Porque para esto no hay recuperación, para esto no hay descanso. Para esto lo que hay es acción, es activismo, es solidaridad, es trabajo en conjunto. Con Cuba Decide, con Rosa, contigo, con Berta, con las damas, con Moya. Con todo lo que aportan más en lo positivo que en lo negativo. ¿Y por qué digo esto? Porque está de moda que hay quien dice, yo estoy contra el Reimen. Y a los cinco minutos dice eso en 30 segundos. Y a los cinco minutos se dedica cinco horas a calumniar a Rosa, a calumniarte a ti, a mí, al otro, a las damas, no sé quién, a no sé cuánto. Y ahí cuando salen diciendo, no, porque yo defendí a Pulano. Le digo como Tintán, el actor mexicano, no me defienda, compadre. No me defienda porque si me vas a defender 30 segundos hipócritamente para atacar a mis hermanos y quizás hasta a mí, a mis hermanos de lucha, con los que lucho confiado en primera fila, sin tener que mirar para atrás asustado de que me vayan a apuñalar por la espalda. Con tu comportamiento, no te quiero a mi lado, ni por un lado, ni por el otro, ni por la espalda, porque tengo que cuidarme más de ti que de la policía política, porque no sé con quién ando, no sé quién eres en verdad. Y ahí, aquí estamos, mi hermana, y seguimos juntos, seguimos juntos hacia adelante por la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos, por el fin de la tiranía, por esa Cuba libre y democrática que todo buen cubano desea, quiere y por ella luchamos. Así mismo, José. Y quiero decirte que durante todo ese tiempo que te tienen aislado, hasta que no viste a tu familia, por muy poquito tiempo, la primera visita que se esforzó, la campaña fue monumental. La campaña fue monumental, dentro y fuera de Cuba. Ellos cometieron un grave error haciéndote eso a ti, porque sencillamente lo que hizo fue unirnos a todos. A mí me da mucha gracia porque hay mucha gente que dice, hasta que no estemos unidos no vamos a lograr nada. Hay mucha gente que dice, no hay que tener unidad. No, la unidad siempre ocurre orgánicamente, naturalmente, cuando vemos una grave injusticia. Y cuando una persona de respeto como tú, una persona valiente como tú, una persona de gran valor como tú, es avasallada. Eso fue un error gravísimo que cometió la dictadura, porque ya tú tenías un alcance grande cuando entras a la cárcel, es decir, por las redes sociales, tenías un apoyo mayoritario de los cubanos que estábamos en las redes sociales y estábamos moviendo multitudes. Pero al momento en que te meten preso, que te secuestran, que te desaparecen, ahí mismo desaparecieron muchas diferencias entre muchos cubanos, sobre todo los que estamos en redes sociales, los activistas, los opositores dentro de Cuba, salvo alguno que no es opositor y es agentón, que se sentó a pedir tu cabeza junto con el granma, pero el resto, el 99.9% de toda la gente que está haciendo algo por la libertad de Cuba, bueno, el 100% de los que hacen de verdad por la libertad de Cuba, nos unimos para alzar la voz por ti, dentro de Cuba y fuera de Cuba, en el mundo entero. Y yo sé que tú de eso te enteraste muy tarde porque apenas podías hablar con tu familia cuando te dejaban verlo, pero yo quiero que la gente sepa que es muy duro estar todos esos meses sin saber nada y mantenerte firme. O sea, yo agradezco a Dios todos los días que tú pudiste enterarte de alguna manera de lo que estaba pasando afuera por muy poca información que recibieras de tu familia y luego de Amel que pudo ir a verte, que tuvo que renunciar a tantas cosas por eso, pero que pudiste saber lo que estaba pasando porque nosotros estábamos fuera dándolo todo, dándolo todo por ti y porque tú te lo merecías, porque eso no ha pasado con cualquiera que llegue y que grite, estoy preso. Ellos cometieron un grave error porque te subieron el perfil tremendamente a nivel nacional, ante todos nosotros y a nivel internacional también. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué te llevó de ese escándalo que hicimos? Porque fue monumental. ¿Qué te llevó? ¿Sabes quién era la mejor fuente de información mía? Los represores más violentos. Cuando me estaban arrastrando, oye, ¿cómo es que ellos te informan sin darse cuenta de por dónde andan las cosas? Por ejemplo, me llevaban al rastro y yo gritaba, ¡Oh, Raúl! ¡Oh, Díaz Canel! Y decía, por eso estás solo, nadie te quiere, todo el mundo te ha dado la espalda. Y ahí, interprétalo al revés. Un día, en medio de una discusión, me dice el jefe de la prisión, un anormal, muy abusador, nombrado Omani Figueroa Lecai. Me dice, el Parlamento Europeo no quiere saber de ti. El Parlamento Europeo cree que tú eres un mentiroso. Cuando me dijo eso, me dije, el Parlamento Europeo se ha pronunciado a mi favor. Si no, él no me viene a decir que el Parlamento Europeo cree que yo soy un mentiroso y que no quieren saber de mí. Cada vez que ellos me decían algo, en medio de una discusión, que no era que lo habían pensado, era que les salía como respuesta, en medio de su impotencia, el mismo jefe de la prisión me alzaba la mano y me la proyectaba y me la depositaba adelante, tembloroso. Y le decía a los otros, ¡Lo voy a matar, chico! ¡Lo voy a matar! Y en su furia, y yo mirándolo sin pestañear, le decía, ¡No mata, va a querer en ti, rata de alcantarilla! ¡Mata! Y cuando yo le gritaba, él soltaba cualquier disparate y se echaba para adelante. Como por ejemplo, el juicio. Ellos nunca me dieron cuándo era la farsa judicial. Pero yo supe dos días antes que ya venía la farsa judicial, porque no me dejaban tener lápiz, no me dejaban tener hoja, nada. Un calzoncillo, un calzoncillo puesto y una camiseta puesta después de varios días, porque primero ni camiseta. Era lo único que me dejaban tener conmigo en la celda. Y de momento, llega un día y me dice, Ferrer, ¿cómo es eso de que dicen que tú estás alimentándote solo con un vaso de leche y dos galletas en protesta por las condiciones? ¿Qué es lo que te hace falta a ti ahí? Le digo a mí, todo lo que debe tener un preso consigo, y yo no tengo desde que me encarcelaron. Me hace falta papel, bolígrafo o lápiz. Me hace falta libro, libro para leer. Me hace falta mi espejuelo, que yo no veo sin espejuelo. Ya yo tengo 50 años arriba. Tenía 49, pero yo mismo dije que 50, para cerrar el ciclo del medio siglo. Me hace falta mi espejuelo. Y me hace falta alimentación adecuada, que no me voy a comer la pudrición, todas esas cosas putrefaltas que ustedes nos dan aquí. Si no tienen comida, tienen que permitir que mi familia me traiga suficiente alimento en la llamada java. Esas cuatro cosas que quieren dejar pasar no va conmigo. Y cuando empiezo a decir todo eso, el desesperado dice, mira, yo no puedo resolver esa cosa, pero te voy a permitir que te pasen alguna de esas cositas que te trajeron la familia. ¿Qué tú tienes? Le digo, bueno, ahí lo que hay es azúcar, ahí lo que hay es galletas, y lo que hay es bizcocho, y leche en polvo. Dice, bueno, pásenle todo eso a Ferrer. Y dije, primero no querían que yo tuviese ni siquiera, ni siquiera mis pocos alimentos conmigo en la celda. Y ahora me quieren prestar libros, y ahora anda desesperado por darme algo a cambio de que yo me alimente. Pero a Ferrer tienes que alimentarte. Le digo, cuando cumplan con toda mi demanda y hayan alimentos que puedan ser digeribles, que no humillen al ser humano, yo me voy a alimentar. Y cuando vi que movió la cabeza desesperado, digo, estos me quieren algo recuperado, aunque sea con dos días, de una mejor alimentación, porque me quieren presentar públicamente en algún lado. Y el único lugar a que me pueden presentar públicamente es el juicio, la farsa judicial. A los dos días ya estaba la farsa judicial ahí. Es decir, ellos siempre son predecibles. Ellos siempre son adivinables. Tú puedes nada más que observar por dónde vienen, qué dicen, cómo lo hacen, cómo se comportan, y ya tienes la conclusión de a dónde van. Por ejemplo, para explicarme mejor sobre eso, expresarme mejor. En el 2010, cuando ellos decidieron poner en libertad a los del grupo de los 75, yo dos días antes de que lo hiciesen público, sabía que algo como eso venía, porque mandaron a un teniente coronel a hablar conmigo a la prisión de la estuna. El individuo no se atrevió a hablarme porque desde que lo intentó, lo fui parando en todo intento de diálogo, digamos, suave, sin contradicciones, sin discusiones, y el hombre se despide insatisfecho. Se le ve en el rostro que él quiere hablarme algo y no se atrevió. Y 20 minutos después me dicen que la psicóloga del penal quería hablar conmigo. Cuando yo sabía que la psicóloga, dos años y medio que yo llevaba allí, dos años y pico, nunca había querido hablar conmigo porque en el expediente mío decía que yo me he burlado de los psicólogos de mil maneras. Por ejemplo, te dicen, dibujame un hombre. Y yo dibujaba un rectángulo y lo sombreaba. Y me decían, Ferrer, ¿qué es eso? Y digo, un hombre. Y digo, ¿cómo que un hombre, Ferrer? Y digo, sí, está detrás de la pared. Es una pared y detrás está el hombre. Míralo, da la vuelta por detrás y lo vas a ver. Eso fue un truco que le confié a Antoine de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que ya estaba molesto el piloto del Principito pidiéndole una oveja, que le digo, hace una oveja, le hice una caja y le digo, bueno, ¿qué es eso? La oveja está ahí, está detrás. Imagínatela. Y entonces, con todos esos detalles, los psicólogos no querían hablar conmigo. Ninguno quería hablar conmigo. Si era una mujer y era hermosa físicamente, yo le decía, parece mentira que una mujer tan bella como tú te prestes para este tipo de labor. Bueno, mira, sal de aquí, vete a desarrollar tu psicología, aunque sea en un círculo infantil, este no es igual para ti. Aquí te hace cómplice de tortura, de abuso. Parece mentira. Mira, si me dicen que una mujer que se odia a sí misma por lo mal que se ve, yo diría que un trauma tiene un trauma y ella es la que necesita psicólogo. Pero ¿qué tú haces aquí? Y ya habían decidido que nadie me hablase, ningún psicólogo me hablase. Y cuando este psicólogo me dice que quiere hablar conmigo, digo, ese es el teniente coronel que le pidió que me pregunte lo que él no se atreve a preguntar. Y ahí sí me presto y digo, oye, sí, si llevo dos años aquí esperando que un psicólogo me atienda, me estoy volviendo loco y no me atiende. ¿Dónde está? Y me llevan. Y desde que la mujer empieza con aquella tensión, con aquella preocupación, hablarme, hablarme, y me dice de momento, Ferrer, si a usted le diesen la libertad, ¿qué usted haría? Y le digo, lo mismo que vengo haciendo hace un montón de tiempo, seguir luchando contra la tiranía, seguir luchando por la libertad. Y me dice, ¿usted tiene un hermano en prisión? Y le digo, sí, lo condenaron a 28 años. Dice, ¿y si a él le dan la libertad, qué usted cree que él haría? Y le digo, ah, pregúntele a él, yo no puedo hablar por él. Cuando salí de allí, que fue más larga la conversación, digo, esta gente está rendido y quieren dar libertad y están tanteando a ver cuál es la postura de uno. Y yo no me quiero ir de aquí, porque entonces, para colmo, de burla de parte mía hacia ellos, yo les decía, que ustedes me van a la libertad porque yo me he acostumbrado a que me den corriente eléctrica gratis, agua gratis, alimentos gratis, y que me hayan convertido en lo que más me gusta a mí convertirme en una especie de discípulo, de diógenes del cínico, de diógenes del cínico. Y me dicen, ¿ustedes me van a mandar para la calle? Con lo mala que está la calle. No, ustedes están embarcados. Yo sigo aquí, de aquí no me saca nadie. Y él solo pone ahí muy molesto. Pero Ferrer, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a decir que tú quieres seguir en prisión? Yo digo, oiga, no quiero salir de prisión. ¿Tú no has oído una frase de Henry Turó que dice que en una nación donde se violan flagrantemente, constantemente los derechos humanos, el mejor lugar para un hombre o una persona honrada en una prisión, yo aquí me siento bien. Y esa bronca era constante. Al punto que me dejaron junto con Félix Navarro para ser el último en ser liberado. Fin de la historia. Ellos son predecibles y solo hay que mirarlo, oírlo, escucharlo. Y ya tú sabes que lo que te están ocultando sin darse cuenta, te lo están diciendo continuamente. Así mismo es. Y es buenísimo que estés compartiendo estas cosas con nosotros para que la gente, los activistas nuevos, los jóvenes, vean qué es lo que está pasando y qué pueden hacer. ¿Qué pueden hacer cuando les pasen esas cosas? Es muy importante, yo pienso, que hagan eso, que es hacer todo lo contrario de las orientaciones que da la seguridad del estado, la psicóloga, todo lo que te pidan, hacerlo distinto. Porque así, dibujándole un rectángulo, cuando ella te pide un hombre, estás haciendo algo súper importante. Mi mamá es psicóloga y esa es una de las pruebas en donde uno se proyecta más a nivel profundo, personal, psicológicamente hablando, emocionalmente. Entonces, le quitas la información, porque si tú haces lo que la psicóloga te pide, lo que haces es darle información íntima que tú no tienes por qué darle. Igual que con el seguroso, nunca se entra en conversación, nunca se habla. Por muy poco que tú le digas todo lo que tú digas, ellos lo van a usar en tu contra. Y siempre puedes meter la pata. Entonces, lo mejor es hacer eso y es cambiarles la bola y hablarles de otra cosa y hablar de lo que tú quieres hablar y hablarles contra la tiranía y decirle ¿por qué tú estás haciendo esto? Ponte para el lado del pueblo, si mira lo que están haciendo y cambiarles la bola completamente. Pienso que es una estrategia buenísima. Tú sabes que está este test que consiste en ponerte una media frase para que tú la completes. En esa ocasión, la psicóloga me dice, Ferrer, ¿te molestaría? Porque ellos saben que yo si quiero, si me da la gana, digo, no voy a hacer ningún test, ni nadie me va a preguntar, ni voy a responder porque no me da la gana y ya. Pero ella me dice, Ferrer, ¿tú podrías llenarme, completarme esta frase? Y la frase era, la vida, yo la completaba, lucha constante por la libertad. Su sueño, derrocar la tiranía, lucha por la libertad. Esto y todo era lucha por la libertad y toda la oración, lucha por la libertad, lucha por la libertad. Cuando ella la cojo, se quedó mirando así la hoja, se quedó mirando la hoja, la hoja así derrocar. Todas las frases terminaban en derrocar la tiranía, luchar por la libertad. Mi sueño, mi vida, la familia, por ejemplo, la familia tiene que luchar contra la dictadura. Tiene que luchar por la libertad. Y se queda mirando así, se sonríe, me mira y dice, gracias Ferrer, gracias. Y soltó la hoja, como diciendo, imposible con él, imposible. Pero te cuento otro detalle, te cuento otro detalle. Ellos vienen y te dicen, viene, tiene una discusión tú con un carcelero y a las dos horas aparece un oficial de la policía política y te dice, muy afectuoso, entre comillas, el cariñoso. Dice Ferrer, oye, mira, yo sé que por la indisciplina que cometiste te suspenderon el teléfono. ¿Qué indisciplina y qué cosa, chicos? Me suspenderon el teléfono porque le dio la gana. ¿Qué indisciplina? Dice, no, no, discúlpame, yo no vine a discutir contigo sobre eso. Yo lo que te vine a decir es que tu niño está enfermo, pero ya lo llevaron al hospital y está bastante bien. Ahí si tú pones cara de preocupación, si tú te sientes confumido, si tú agachas la cabeza, si tú suspiras. Ellos dicen, vamos a continuar el trabajito que ya lo empezamos a preocupar. Cuando venían con eso, les digo, oíme, desde que yo empecé esta lucha, lo hice convencido que si mis hijos se enferman, se encarga la madre o la familia de llevarlo al hospital. Te agradezco que venga a informarme, pero acuérdate que yo soy de la línea de Carlos Manuel de Céspedes. Mi hijo, mis hijos, no es Oscar solamente. Oscar no es mi único hijo, mis hijos. Son todos los hijos de los cubanos que necesitan libertad. Así que no me hable a mí ahora que si el niño está enfermo, que te voy a ser sincero. No me interesa, ¿ok? Obvio, a mí sí me interesa la salud de mis hijos y de cualquier persona. Pero tú no vas a venir a jugarme con el hueito sentimental ese emocional de que si el niño, que si te lo llevaron al médico, ya está mejor. No te preocupes. No, yo no me preocupo. Yo no tengo ninguna preocupación. Si tú crees que me vas a quitar el sueño preocupándome por la salud de los míos, estás totalmente equivocado. Estás totalmente equivocado porque me voy a preocupar. Pero eso no me va a quitar a mí ni el sueño, ni va a debilitar mi postura, mi posición. Eso hay que dárselo claro en todo momento. O que incluso te buscan un médico y esto muchas veces se sabe, pero no todo el mundo lo dice. Tu niño va al turno. Tú estás en prisión. Le toca un turno médico y ya tienen al médico trabajado para que diagnostique algo tan grave como un padecimiento cardíaco. Tiene un soplo, tiene un problema en el corazón y cuando vienen a ver, te dicen que la solución es un turno en La Habana. Que hay que llevarlo a La Habana y entonces no hay transporte. Todo está complicado y aparece un oficial de la policía política y te dice que ellos te consiguen la ambulancia y el turno en el hospital mejor que hay en La Habana para casos infantiles. Y si eres un despistado, si no estás claro de cuál es el trabajo que te están haciendo en el campo emocional y que ni siquiera tu hijo tiene ningún problema de lo que te están inventando o diciendo, pues entonces termina con una deuda de gratitud. Porque creíste que para salvar a tu hijo tenía que aceptar la ambulancia que ellos te iban a poner y el médico que ellos te iban a facilitar. Por eso es que es tan importante estar bien informado y además de estar bien informado, tener mecanismos para desbaratar cualquier mentira. Y si de verdad hay una enfermedad de por medio, mira, me la tiene que ratificar un médico serio que yo lo conozca y confíe y que sea creíble. Y yo voy a buscar el transporte y si no tengo, le voy a pedir a Liu, le voy a pedir a Rosa María, le voy a pedir a la fundación dinero para llevar a mi hijo. Pero ninguna ambulancia de la policía política ni ningún médico de la policía política, porque eso es un truco para que cree deuda de gratitud y le voy a decirte. Coño, Ferrer, mírala el lío que me armaste en la prisión, como me porté yo contigo cuando tu hijo estaba enfermo y ni había enfermedad ninguna. Y como eso, mil trucos con los que ellos han neutralizado a mucha gente buena, porque ni siquiera gente mala, gente buena que se han dejado confundir con esos movimientos, esas estafas, esos trucos para ellos poderlo dominar, controlar emocionalmente y sacarlo del activismo. Y además porque los engañan, porque si te fijas, él te puede decir tú estás en prisión y viene a decirte eso de tu hijo, y eso puede ser mentira. A lo mejor tu hijo no está ni enfermo, ni en ningún turno médico, ni en ninguna parte, y tú no lo sabes porque tú estás ahí adentro. Entonces ahí dentro es una magnífica estrategia esa de asumir que te está mintiendo. Otro ejemplo que te pongo, me dicen un día que mi mujer no podía entrar a la prisión en un año porque le habían ocupado un par de gafas espías y que mi mujer estaba filmando a los jefes de la prisión y que por eso la ley, el reglamento de prisiones decía que en un año no podía entrar. Y cuando me dicen eso, le hago así y se quedan mirando, me lo digo. Dale un aplauso a mi mujer, dile a mi mujer que Mandela se metió 21 años sin ver directamente a su familia. Así que si es un año, es demasiado poco tiempo, quítamele cinco. Vaya, para creer de verdad en que ustedes son de verdad bravos como se pintan, quítamele cinco años de visita a mi mujer. Ah, mira a toda la familia, porque si no entra mi mujer, yo no salgo y no vemos a nadie. Y si no entra mi hijo y viene mi mujer sola, tampoco salgo. Y si no entra mía, tampoco salgo. Así que como tú quieras, visita quitada hasta que se caiga la tiranía. Te cuadras de esa manera en menos de 20 o 30 días. Ya le estaban diciendo a mi mujer que sí, que la iban a dejar pasar, pero que tenía que dejarse registrar corporalmente. Mi mujer dijo no me voy a dejar registrar corporalmente y al final tuvieron que ceder y al final tuvieron que traerme para mi casa. Porque si no me traen, no ven. Si me dicen en la presión te puedo ir, le digo yo no a mí nadie. Yo no vine solo. A mí me trajeron por la fuerza. Ahora me tienen que llevar. Si no, aquí me quedo. Yo no tengo apuro por irme de aquí. Tu tortura, tu reja, tu celda, tus abusos, tu confinamiento. No me asusta, no me preocupa. Ah, claro, tenemos maestros en la oposición y Angel Moya es uno de los mejores maestros que conozco en eso. Angel Moya en prisión los hacía a ellos, vamos, perder el control y la paciencia de hacer. Y como Angel Moya, Juan Carlos Herrera y otros tantos, Luis Enrique, Antunes, los hacían perder la paciencia y no saber qué iban a hacer con un hombre. 80 represores no saber qué iban a hacer con un hombre. Solo porque ese hombre, llámese Juan Carlos Herrera, llámese Antunes, llámese Luis Enrique, llámese Angel Moya. Le rompen todos los esquemas y todas las escuelitas esas que ellos tienen desde el tiempo de la KGB soviética, de la Checa, de la GPU, de Félix Sersincki, el criminal polaco, aquel que fue el primer jefe de la inteligencia de ley. Todas esas escuelitas se le vienen al piso. Solo hace falta valor, firmeza y conocimiento. Así mismo. Y mira, hay unas cuantas así de claras aquí porque ellos están nerviosos. La gente le empieza a decir tenka, que son unas cerdas, que se van a comer la tripa y todo eso. Debe ser muy triste tener que hacer esas cosas que están haciendo aquí Mayito y el otro por un triste pedazo de tripa o de perro, un paquete de perro. Pero, aprovechando que ellos están aquí, hay algo que se ha dicho, se ha utilizado mucho para atacar a la UMPACU. Y sin embargo a mí me parece que es una de las cosas más brillantes que se han hecho en la oposición en los últimos años. Ellos han atacado mucho el hecho de que tu esposa fuera con los dos niños para el parque Céspedes y fuera solo, fueran solos. Y ellos han atacado mucho y han dicho, pero ¿dónde está la UMPACU? ¿Dónde están los mil miembros del UMPACU que no fueron ahí con ella? Y a mí me parece eso uno de los movimientos más brillantes mediáticamente hablando, me erizó, que se han hecho en la oposición cubana en los últimos años. Esa imagen potente de esa madre cubana con su bebé en brazos reclamando por su varón, por su marido, por su hombre en el medio de ese parque con el otro niño menor de edad. Y que la policía no permitiera su derecho a la manifestación ni que cogiera preso al bebé. Eso fue una de las movidas más brutales que se han hecho en la oposición en los últimos años. Al punto de que levantó, duplicó o triplicó la campaña, triplicó el apoyo de todos los cubanos, sensibilizó y llamó la atención sobre tu caso de miles de cubanos en las redes sociales que no se habían levantado. O sea, eso triplicó el apoyo. Así que quisiera que te refirieras a ese momento porque a ellos les molestó mucho. Mira qué grande ya está. Mira qué grande ya está. Esto es tremendo. ¿Cuántos meses tenías el día de la manifestación? Cuatro meses. Manifestando un día con cuatro meses. Cuatro meses. Y amarillo. Te cuento. Te cuento porque hay quien ataca, critica por desconocimiento y hay quien lo hace muy malintencionadamente. Sabiendo cómo funciona, cómo funcionan las cosas, de toda manera ataca. Hay un primer punto por el cual tenía que ser ella y mis hijos solamente. Además, no eran ellas y mis hijos solamente. Habían cuatro activistas en torno al parque para asegurar la filmación de lo que ocurriese. Es decir, habían diferentes posiciones ocupadas por activistas para poder cubrir la acción. Pero ¿por qué primero ella y los niños nada más? Por una sencilla razón. Cuando la represión llega al punto de que encarcelan al líder de una organización. Vamos, vamos a tomar a Berta Soler de ejemplo, que es una de las líderes para mí que más respeto merecen en la lucha por la libertad y la democracia en Cuba por su firmeza, valor y constancia. Por ejemplo, las damas de Blanco. Las damas de Blanco se articulan. Hay muchas damas valientes. Hay damas muy, muy valientes. Pero el alma de las damas de Blanco es Berta Soler. Si el régimen decide, fíjate, voy a tomar a Berta para poner el ejemplo de lo que pasó ese día conmigo. Si el régimen decide encarcelar a Berta y mandarle con la represión y la tortura que empiezan a protagonizar contra Berta un mensaje al resto de las damas de que si esto hacemos con Berta, contigo lo vamos a hacer peor. Es obvio que van varias, unas cuantas van a sentir temor porque es humano. Porque van a decir, si esto lo están haciendo a la líder, a Berta, me lo van a hacer a mí también. Eso estaba pasando en la UNPAC. Cuando eso pasa, saber en quién se puede confiar es bien difícil. Y lo confiable, 100%, aunque tenga mil, dos mil, tres mil, cinco mil activistas o veinte mil activistas. Los activistas cogen miedo. Los activistas cogen miedo porque están acabando con el líder que es el más conocido. Imagínate conmigo que nadie me conoce. ¿Qué van a hacer conmigo? Exacto. Pero hay otro problema. Todo el mundo sabe y el que no sepa esto que voy a decir es un pésimo luchador. Todo grupo tiene en su estructura, entre sus personas más confiables, tiene un agente sembrado durante años que ese nunca, su misión es dar información. Ese siempre se va a comportar de una manera tan positiva que si no eres buen especialista, buen psicólogo, no te puede dar cuenta. Tú tienes que estarle poniendo anzuelos, tienes que estarle poniendo carnada contentemente para poder saber quién es cada cual. Y eso no se usa mucho en la oposición. Lo hacemos unos pocos. Entonces mi esposa, si hubiese invitado a varios activistas, nunca llega. Porque se filtra la información y no llega al parque. Mi esposa tenía indicaciones mías y las sigue teniendo que en caso de yo no estar, ella solo puede confiar en las personas que yo le he dicho. Fuera de esas personas hay ninguno. Pero que esas personas confiables eran los encargados de mantener el resto del trabajo de la UNPAC. Faltando yo, ellos no podían arriesgarse. A ser encarcelados también porque se venía bajo la estructura. Y aquí, directo a los críticos malintencionados. A los que lo hacen por desconocimiento, solo les estoy explicando con el mayor cariño y afecto. Pero a los críticos malintencionados. Mi mujer estaba sola con los niños ese día porque tú no saliste a manifestarte junto a ella como yo he hecho por ti cuando tú has tenido problemas porque yo sí me he manifestado por ti. Yo sí he sido solidario por muchos de ustedes y he salido a la calle por ustedes. Y esto es directo. Ellos saben a quién les estoy hablando. Ellos no son bobos. Yo he salido a la calle por muchos de ustedes y salgo siempre a la calle por todo el pueblo de Cuba. Cuando ustedes han estado en problemas y hasta sus propias familias no se han atrevido a actuar porque hasta sus familias han actuado débilmente o le han dejado solos. Al menos la mía me acompaña. Y es el mayor tesoro de un opositor pacífico. Que su familia sea el primer apoyo en esta lucha. Todos los demás apoyos comienzan por la moral que sale de la familia, por la moral que se tiene en el hogar. Cuando hay un opositor cuya pareja o familiares estando óptimo físicamente en cuanto a salud física y mental te dejan solo en el peligro, ya usted tiene la mitad de la pelea perdida. Cuando usted tiene familiares que por mal que estén no le dejan solo como nunca me dejaron mis hermanos, mi madre, mi esposa y las parejas que han compartido vida conmigo, que nunca me han dejado solo como yo tampoco las dejo solas a ellas, ni a ningún familiar, ni a ningún activista, ni a ningún amigo, ni a ningún colega, ni a ningún compatriota. Obvio que no me dejan solo a mí. Y eso yo se lo agradezco grandemente. Ahora, el hecho de salir con los niños, pero un niño tan pequeño, ok, no tenía, número uno, no tenía con quién dejarlo. Y si se lo dejaba a personas como la madre, que no es de confianza para nosotros por el simple hecho de que con tal de evitarle una prisión a la hija es capaz de delatarla para que la hija no llegue a actuar. Y eso se lo han hecho muchísimos familiares aquí a sus familiares opositores. Creen que si frustran la acción, evitan la represalia y así creen que te están cuidando y le están sirviendo al enemigo. Primero, nada mejor que salir con el niño para despistar al adversario. Pero encima de eso, si lo hace un luchador palestino, si es un palestino el que sale con niños o es un niño palestino el que sale a hacer terrorismo, son todos los izquierdistas del mundo los que aplauden la acción y se solidarizan con el menor de edad palestino, con la madre con niños en brazos, protestando por un crimen, según ellos, en Palestina. Bueno, ella lo hizo primero porque tenía todo el derecho a hacerlo. Número dos, porque tenía mi autorización. Número tres, porque si dejaba al niño y la veía moverse sola con la vigilancia que tenía, no llegaba al parque, no llegaba a protagonizar la acción. Esa es una de las tantas acciones que agradezco y de la cual siento total orgullo, como las acciones de mi madre con sus 70 y tantos años, 74 años, todos los días en el Versailles o caminando por medio de Estados Unidos, como las acciones de mi hermana, de mi hermano, de mi sobrino, como las acciones de Rosa, de Liu, de Anolema, de todo, de todo. Un montón de familiares, amigos, conocidos, otros que ni me conocen, pero siempre solidarios. Como siempre acostumbramos a hacer nosotros con cualquiera que esté en una situación que es bastante crítica y dramática y que hay que apoyar. Cuando uno no apoya, cuando pasan dos o tres cosas como la siguiente. Uno, cuando no te inspira confianza porque tienes elementos para suponer que es una acción de bandera falsa, una acción preparada por el régimen para atraer la atención sobre algo falso y quitarle la atención a lo que en verdad le preocupa al régimen. El régimen te hace lo siguiente. El régimen tiene un agente infiltrado en la UPA y le dicen que vas ahora para el hospital provincial y desde la sala de cuidado intensivo armas un lío y empiezas a gritar abajo Canel y abajo Raúl. Fíjate qué lugar buscan para eso una sala de cuidado intensivo para decir miren qué tipo de gente son los opositores que vienen a gritar cosas donde se necesita tranquilidad, donde se necesita que los pacientes y los trabajadores de la salud estén en un clima lo más tranquilo posible y le dicen en medio de tu gritería, tú llamas a José Daniel y le pide auxilio, auxilio José Daniel, me están matando aquí en el hospital, la seguridad del Estado. Yo vine a ver a mi tía para que mande 10 activistas para allá apoyarle y los activistas entran y sin darse cuenta caen en la trampa. Ven que lo están forcellando, que están torciéndole los brazos, se ponen a gritar también y ya la policía política tiene tres cosas resueltas. Una, desprestigiarte porque escogiste una sala de cuidado intensivo para armar una protesta política. Dos, para atraer la atención sobre ese suceso y quitarle la atención a otros sucesos como puede ser el robo de la ayuda humanitaria que el régimen está protagonizando con lo que ustedes los exiliados patriotas enviaron para los cubanos con necesidades de medicina, de alimento con hambre y miseria extrema. Tres, tres. Hay prisión y la prisión está justificada porque hubo un escándalo público en un hospital, en una sala para cuidados intensivos. Si tú no estás al detalle de esas cosas, cae en la trampa, cae en la trampa y termina oyendo una noticia del famoso preso político XY y el famoso preso político es un provocador al Servicio de la Seguridad del Estado que ahora después de un mes encerrado en condiciones aparentemente difíciles, ahora lo empiezan a mover de prisión en prisión y cuando tú crees que está en una prisión, está en una casa de visita comiendo y vacilando a la sancha hasta con un equipo de televisión y pornografía las 24 horas del día o le traen hasta otra chivata del sexo puesto para que tenga sexo con él y disfrute su estancia en prisión cumpliendo una acción de superagente de la policía política y todos esos mecanismos por desconocimiento, mucha gente buena cae en manos de las estrategias que monta la policía política para confundir, para sacar del camino adecuado, del camino correcto, de las acciones correctas, de las acciones necesarias a buenos activistas, activistas muy buenos, han caído en tales trampas que o han terminado presos o los han sacado de circulación porque han caído y han sido manejados y siguen siendo manejados por agentes de la policía política, por individuos al servicio de la policía política y todo eso hay que cubrirlo, hay que enfrentarlo, hay que trabajar sobre eso porque si no, no hay oposición que avance, no hay oposición que impacte en la población o que triunfe y eso pasó ese día con mi mujer, lo que debían saberlo lo sabían y gracias a ello se filmó la acción y se publicó la acción de inmediato, porque si va sola a hacerlo ahí mis hijos y no se cubre la filmación no hay imágenes que demuestren que sucedió, pero incluso si el que va a filmar es poco hábil la policía lo detecta porque lo primero que ellos hacen cuando le dicen oye, hay una mujer con tres niños protestando en el parque Céspedes, ¿qué hacemos? le dicen no te muevas de ahí, ya vamos en camino, no te muevas de ahí, cierren las esquinas y lo primero que ellos hacen cuando llegan antes de irte a detener es empezar a buscar dónde está la cámara que está filmando, porque el primer objetivo ahora, después de parar la protesta o antes de parar la protesta es neutralizar las imágenes, ellos saben que si después tú dices en Twitter, escrito o por audio, me detuvieron durante una protesta en el parque Céspedes el impacto es del 1 al 100, de 2%, pero si hay un video, el impacto es del 1 al 100, de 150%, ellos dicen neutralicen la filmación, eliminen la filmación, luego un día me gustaría si tú puedes que hagamos una transmisión para hablar de anécdotas, de la locura que pone en práctica la policía política para evitar que una imagen salga, claro, ahora están perdidos porque con la internet 4G que ellos están obligados a venderla para poder sacar dinerito, porque tienen que sacar dinerito de algún lado porque si no, no hay vaciles para el cangreo, no hay langostas, no hay camarones, no hay vida buena, no hay cuentas en Suiza o en Panamá o en Reino Unido, no hay vaciles por el mundo, no hay yate para ir a Turquía, Antonio Castro Soto del Valle, todo eso se cae, se falta dinerito, y este exam es una de las principales fuentes de ingreso del reino, por eso es, no es porque ellos son buenos y quieren que tengamos internet, pero ahora están embarcados porque por mucho que te tumben una y otra línea, tú te la arreglas y transmite en vivo, y ahí sí no hay cuentos de que vas a impedir que las imágenes salgan. En fin, le estamos ganando la pelea, hace rato venimos ganándose, aunque hayan mucho que dicen que no avanzamos, no, no avanzarás tú, no avanzarás tú porque nosotros sí avanzamos, nosotros sí los tenemos acorralados, los tenemos, mira, 82 días acercando a la sede de los PAC, ¿tú crees que si ellos fuesen fuertes y tuviesen al pueblo de su parte, como ellos dicen que lo tienen, ellos tenían que estarme vigilando con un cerco de 82 días, permanente día y noche, que ni duermen ni descansan, que a cada rato les digo, les poseo ahí, oye, vayanse a atender a la familia, que después la mujer se la va a ir con cualquiera, después no digan que es culpa mía, no la vayan a coger conmigo, es que ustedes no atienden la casa por estar en el brete, en el chisme, vigilando y reprimiendo, atiendan a sus mujeres, eso les va a colgar caro, sus mujeres no son de conciencia profunda, que están dispuestas a sacrificarse por una causa, por la libertad, si ustedes no le llevan jabita con 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 pomito de aceite, con tripa, con perrito caliente y con algunas cositas más, se le van, ustedes lo saben, eso es una realidad que no me he inventado yo, ustedes tienen mil experiencias en ese campo y todas son desagradables y negativas, pero la orden de los jefes es demasiado fuerte y ellos tienen demasiado miedo y no todos se atreven a romper, los más valientes terminan rompiendo, como me han dicho a mí, en un primer momento me han dicho, uno una vez me dijo, Fred, ya me cansé de esto, pedí que me trasladen para el turismo, claro, para el vacilón, pero eso no es fácil, salir de la represión, que es donde lo necesitan, para irse para el turismo, o voy a pedir la baja, y entonces lo retienen, le dicen que no, que ahora no pueden darle la baja, que tienen que esperar no sé cuánto tiempo, que tienen que esperar que salgan los que están en la escuela, porque cada vez son menos los cubanos que quieren prestarse para esa vil profesión, para esa vil labor de reprimir a otros por sus ideas, por querer libertad, democracia, bienestar para el pueblo de Cuba. Totalmente, totalmente, y es maravilloso que estés compartiendo todo esto, es una clase magistral, esto es lo que se llama un masterclass para los nuevos activistas, para los opositores más jóvenes que no saben cómo funciona la tiranía y que ellos sí tienen muchos años de experiencia en manipular, en crear situaciones, en crear falsas banderas para que uno se crea lo que ellos están diciendo, y al final, fíjate que atacan esa acción porque fue, no quisieran ellos, no quisieran que nadie repitiera una acción como esa porque fue brutal, fue efectiva, fue con mínimo riesgo, fue impresionante, además ellos no podían tocar a tu mujer, no podían tocar al niño porque si tocaban, vaya, si hacían eso y ahí mismo ya se perdían toda la poco, el poco apoyo internacional que les quedaba, que al final lo sacrificaron porque la Unión Europea se proyectó por ti, todos los diputados que tenían decencia, los eurodiputados, se proyectaron por ti, es Trump, nada más que le faltó a Melania salir a decir Free Ferrer, Free Ferrer, porque todo el mundo, el Departamento de Estado Mike Pompeo, la mujer esta Carrie Filippetti, que es preciosa, del Departamento de Estado también, Almagro, Marco Rubio, los senadores, los congresistas, hubo una solidaridad que fue impresionante a nivel internacional, de gente muy importante, de gente de mucho peso y ellos decidieron y yo decía cómo es posible que ellos estén dispuestos a perder todos los apoyos internacionales, los pocos que les quedan y ahí fue donde yo me di cuenta de que les habíamos ganado la batalla, cuando ellos se negaban a soltarte y perdieron políticamente tantos aliados o los pocos que le quedaban pero eran aliados importantes, cuando ellos se desenmascaran de esa manera por tal de no dejarte salir, ahí es cuando yo me doy cuenta que hemos ganado la batalla y que desde luego ellos tienen pánico a tu liderazgo, a tu valor, a tu arrojo, a lo que tú puedas lograr dentro de Cuba y fuera de Cuba, porque a ellos les da mucho miedo esto que ha pasado, que se ha levantado el exilio joven, que estaba como dormido, como esperando ese relevo y en eso hay que darle mucho crédito a Otavola, a Rosa y a ti mismo que han servido, hemos servido todos para llegar a esa juventud y hacer ese relevo del exilio histórico que ya obviamente por los años biológicamente está muriendo, pero que nos han dejado, tú sabes, esa pasión. Sí, entonces ellos le tienen miedo a eso, porque ahora ellos están muriendo, no me recuerdo a decir histórico, sino a los tiranos históricos y no tienen líderes para relevarlos, no tienen a nadie y nosotros sí, nosotros sí, tenemos a ti, tenemos a Rosa, tenemos a Otavola, tenemos a muchísima gente, tenemos a Berta, tenemos a tanta gente dentro de Cuba y fuera de Cuba que está con nuevos bríos, con deseos de hacer cosas, contra eso ellos no pueden. Ahí yo me di cuenta cuando no te soltaron, que no te soltaban y no te soltaban, yo decía, ya, ellos están vencidos, ellos están vencidos, solo tenemos que darle el último empujón. Me dio, me dio un amigo ayer, me dio un amigo ayer que vive allá en los Estados Unidos, estábamos hablando y dice, José Daniel, ya están noqueados, andan dando vueltas por el ring, mareado, mareado, lo que hace falta es darle un toque fulminante en el mentón y para eso se necesita mover al pueblo. Le digo, tú tienes toda la razón, por eso es que nos esforzamos en dar el ejemplo, en convencer, en animar a la población para darle ya ese toque mortal en el mentón, porque de verdad que andan buscando aire, a ver si se recuperan por todo el ring y no lo encuentran, no lo encuentran y andan muy desesperados, al punto que ellos nunca habían hablado, los agentes de la policía política, en los términos en que están hablando. Ahora es verdad que los factores, tú sabes que ellos te hablan siempre desde el análisis este marxista, de que para que haya un cambio social tienen que coincidir los factores objetivos y subjetivos. Y dicen ellos que sí, que los factores, el factor objetivo está dado, que es verdad que las cosas están muy mal y que es verdad que están dados. Pero según ellos, pero te lo dicen temblándole la voz, el factor subjetivo no está dado. La gente todavía cree en la revolución. Le digo, ¿tú crees? Tú estás viendo lo que está pasando y el susto de ustedes controlando cola insignificante si venimos a analizarlo desde la óptica que ahí la gente explota por la falta de alimento, no por una cuestión ideológica, no por una cuestión política. Sin embargo, a ustedes le temen tanto a esas explosiones en la cola, porque saben que de esa explosión por el pollo, la pasta dential o el detergente o los frijoles o el arroz, termina la población en una explosión general por libertades para que entonces hayan todos esos productos y todo lo demás que necesita un ser humano para vivir con dignidad en abundancia. Así que los factores, el factor subjetivo se va dando todos los días de una manera más clara, precisa y puntual. Y ese es el gran miedo que ellos tienen. Ese es el susto fundamental que tiene Canel, que tiene Raúl, que tiene Alejandro Castro Spin, que tiene toda la familia y seguimos trabajando. Y cuanto mejor lo hagamos, nosotros los que estamos acá dentro y ustedes lo siguen haciendo, lo bien que lo vienen haciendo desde el exterior, pues mira que van a confluir de tal manera esos factores objetivos y subjetivos que no le queda otra opción que hacer las maletas a los que caben en el avión y echar a andar el avión. Yo siempre les digo revisen al avión, no vaya a ser que le roben la gasolina, le roben el combustible, le roben el combustible que usa el avión, no vaya a ser que se lo roben y cuando se monten en el avión el avión no puede arrancar. Y que no se preocupen, yo de verdad no les deseo que el avión tenga de perfecto. Yo quiero que lo tengan con el tanque lleno de combustible y que funcione perfectamente y que se vayan lejos para Corea del Norte, para Teherán, para Pekín, para Beijing, no sé, no se vayan para Moscú, que Putin es perverso y luego para robar el dinero los envenena con plutonio radioactivo. Así que a Moscú no vayan, no vayan a caer en la trampa. Y con Irán, con Irán también me preocupa porque van a querer que ustedes se conviertan en musulmanes, chiviris y a lo mejor ustedes, no sé, yo sé que ustedes por conveniencia se convierten en cualquier cosa, pero no vaya a ser que ustedes quieran mantenerse leninistas, marxistas, leninistas, guevaristas, fidelistas y esas cosas y los ayatolas se molesten con eso y digan entiérrenmelo, déjenmelo con la cabeza afuera y mátenmelo a piedra, que esa gente la pidan, esa gente matan a piedra cualquiera por cualquier cosa. Así que creo que Corea del Norte o China es lo que más les conviene. A las tencas estas que tenemos aquí en los comentarios de las dos transmisiones, les quiero decir algo, para ustedes no hay asiento en el avión. No caben, no caben. Para ustedes no hay asiento ni en el avión. Ni asiento en el avión ni plata para hacerse una cirugía estética, para cambiarse el rostro. No van a poderse cambiar su viejo y repulsivo rostro de represores. No hay opción para ustedes, ustedes solo tienen una opción. Rompan con esa infame tiranía a la que sirven hoy de manera vergonzosa. Esa es la única opción que ustedes tienen. No caben en el avión y no hay plata para una cirugía. Así que están embarcados. Donde quiera que se metan los vamos a encontrar. Están embarcados. Lo mismo a Canelo, que a Castro, que a todos los, al tuerto, que a la langosta, que al cangrejo, a toda esa gente, donde quiera que se metan los vamos a encontrar. Todos los crustáceos. Toda esa banda de crustáceos. Están embarcados. Han hecho mucho daño. No es que uno quiera decirle, están embarcados. Es que ustedes se embarcaron cuando sometieron al pueblo cubano, a la esclavitud y a la miseria en que nos han sometido por más de 60 años. Ahí es donde está el problema. Exactamente. Exactamente. Y ahora ellos están, en las últimas, están desesperados. Por eso es que uno oye tantas cortinas de humo, que si pactos, que si negociación, que si María la transición, que si esto, que si lo otro. Y quiero decirte algo, José, porque yo sé que a veces es abrumador y para eso ellos lo hacen, escuchar a gente buena que se deja llevar por algún pensamiento o por alguna corriente. Tú sabes que empiezan a pincharlos y no todo el mundo tiene la capacidad de, primero, no todo el mundo tiene la experiencia de ver todas esas manipulaciones, ¿no? Llega el momento en que como te pasa a ti, pues uno ve las cosas a 3.000 kilómetros de distancia, venirlas, ve venir. O sea, tú ves toda la preparación y cuando ya te llega a ti, tú dices, esto, esto es una ciberclaria. Y te das cuenta. Pero hay gente joven que se ha unido hace muy poco tiempo, un par de años o así, que se deja pinchar y no entiende bien cómo funciona la tiranía, la seguridad del Estado, cómo funcionan las fuerzas que tratan de generar un estado de opinión. Entonces, yo lo que hago es esperar, dejar que se les pase, porque generalmente se les pasa, o sea, eso es por unos días. Sí, sí, es transitorio, es transitorio. Sí, exactamente. Y después, en cuanto tú convocas una cosa, en cuanto haces falta una cosa, ellos son los primeros en dar el paso al frente. Entonces, lo que yo he tomado como filosofía... Genial, genial esa conclusión tuya. Genial. Como filosofía, lo que hago es, por ejemplo, veo que se me están alterando un poco los pollitos, como le digo yo, o sea, tú sabes, la gente nueva. Y entonces, primero es darle trabajo, una acción, una cosa que hacer, una solidaridad, porque son los primeros en sumarse. Y además, eso tú sabes mejor que yo. Y si no, pues bueno, coge calma, porque mañana va a pasar algo, porque la tiranía no descansa. Entonces, en cuanto pase algo, son los primeros en dar el paso al frente. Y eso lo he visto, lo he visto muchas veces, y sobre todo con ustedes, con todas las cosas que hemos pasado desde el año este que ha pasado, los dos últimos años. Entonces, eso quería dejarte con esa reflexión, porque a veces no damos cuenta de la experiencia que tenemos nosotros. Es genial, es genial y ha pasado en todos los procesos de lucha. Los nuevos, los que comienzan, nuevos, que vienen con un ímpetu, con un brillo, que es muy necesario, que es muy necesario. Hay una escena incluso, hay una escena de la película Un largo camino hacia la libertad, sobre la vida de Mandela, que Mandela y otros viejos prisioneros políticos del Congreso Nacional Africano estaban en el patio de la punción, sembrando, cosechando tomates. Y vienen unos jóvenes recién detenidos y uno que después fue muy famoso y creo que todavía es político en Sudáfrica. Ahora me recuerdo el nombre. Le grita a usted, Mandela, de manera muy impetuosa, muy respetuosa. Le dice, sí, yo. Y le dice a los otros jóvenes que vienen entrando a la prisión. No se lo dije. Ya con estos ancianos no se puede contar. Sembrando tomates. Y nosotros muriendo y luchando, que es lo que los otros. Y Mandela con la experiencia que le habían dado los años, la sabiduría que le habían dado los años. Le dice, ¿cómo te llamas? En vez de ponerse a discutir con él, que es la esencia de lo que tú estás diciendo, lo que dijiste de una manera genial, magistral. Le dice, le dice, le dice al joven, ¿cómo te llamas? Él le dice el nombre. Y le pone la mano acá y le dice, mira, y le hace así, mira, así. Es decir, cada uno por su lado y diciendo lo que le da la gana. Ah, porque el joven dice que el Congreso Nacional Africano como que estaba escondido, echado, que no hacía nada. Y Mandela le da la siguiente lección. Le dice que así, de manera individual, no éramos nada. Nos mataban, nos quebraban, nos encarcelaban y todo se acababa. Pero que así eran precisamente el Congreso Nacional Africano. Y que así eran fuertes y estaban por encima de que la lucha depende de un hombre o de los bríos o los ímpetos de uno o de otro. Así eran una estructura invencible. Y podían morir unos, caer presos otros, pero la estructura se mantenía. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente con labores como la que venimos haciendo junto con Cuba Decide. Precisamente eso, cerrando el puño y haciéndolo invencible. Trabajando juntos. Revolución de los girasoles, ayuda humanitaria, grafiti, pancartas, transmisiones en vivo, acciones en las esquinas, en los parques, en las calles. Es decir, un conjunto abarcador, amplio, variado de acciones que solas no parecen nada. Pero juntas asustan grandemente a la tiranía y nos dan fuerza para dar otros pasos aún más osados, aún más atrevidos, aún más fuertes, hasta que seamos un puño tan poderoso, tan fuerte, que no quede otra opción, que los cubanos recuperan sus derechos y sus libertades, hasta ahora conculcado. Me quedo con tu reflexión, porque de verdad que es muy importante y hay que tenerla muy presente en los tiempos sexuales. Exacto. Y ellos están, tú sabes, desesperados, tratando de implosionarnos el puño que somos, porque somos un puño cuando hace falta. Cuando de verdad hace falta, somos un puño y lo hemos estado demostrando. Y precisamente yo pienso que para cerrar como empezamos, esa detención, ese secuestro, esa injusticia tan gigante que cometieron contigo hace un año hoy exactamente, pues fue un grave error de la tiranía, precisamente porque hizo que ese puño se apretara de manera más fuerte que nunca alrededor de tu persona, de tu liderazgo y de pedir tu libertad. Entonces pienso que no es necesaria la unidad como tal, sino la juntamenta, digamos. O sea, a mí me gusta decir que juntos somos invencibles, porque cuando cerramos el puño y disparamos, no hay quien nos pare. Mi querido amigo, tú sabes que te admiro, que te respeto, que estoy a tus órdenes todo el tiempo. Espero que mucha gente en Cuba vea esto. De hecho, lo voy a enviar, voy a cortarlo y enviar a los nuevos pollitos que están naciendo, porque es una clase magistral lo que has dado de técnicas de la tiranía y de cómo manejarlo. Y tu ejemplo, desde luego, yo estoy segura que va a servir para acabar de entrenar a este ejército que están haciendo y con el que vamos a ganar la pelea definitiva en brevísimo tiempo. Seguro que sí. Totalmente de acuerdo contigo de que vamos por la victoria y lo más pronto posible. De eso que no le quepa alguna manera.